Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Soho. Muchas gracias. Yo no sabía que era Soho. Es para Soho, sí. Es que somos multitask, tenemos que hacer de todo, como tú. Claro que si fusionas ministerios va a ser más fácil. Claro, y se ahorra platica. ¿Y cuáles vas a fusionar? Es que resulta que la gente cree que poniendo más gente, más ministerios, más burocracia, se resuelven los problemas de Colombia. Y eso es al contrario. Entre más burocracia ponga, menos resuelven, porque es inversamente proporcional al número de funcionarios que tenga un ministerio. Pero te hago una pregunta. Si a veces los ministros no logran sacar adelante un ministerio donde fusiones dos, ¿cómo vamos a hacer? Sí, se pone gente eficiente. Es que no hay gente eficiente, Eva. ¿Tenemos ya gente eficiente en mente? Dame nombres. Sí, por ejemplo, Ministerio de Cultura. Nosotros estamos pensando, pensando. Tenemos que oír a todo Colombia a ver qué opina, cuáles son las ventajas, las desventajas para tomar una decisión. Y fusionarlo con el medio ambiente. Entonces, cultura, medio ambiente. Porque el medio ambiente es cultura. Una cultura de protección. Una cultura de conservación. Y eso es lo que queremos. Achiquitar el Estado. Dejar que el gran protagonista de esto sea el sector privado. ¿Y tienes algún nombre, de algún ministro? William Ospina. Yo no sé si lo conozco. Yo lo conozco. Sí, claro. Es escritor. Ya dijo que sí. Ya dijo que sí. Me dijo que con gusto me quería acompañar. Dame una chivita. No sé, ¿en quién has pensado para el Ministerio de Defensa? No, no he pensado ese, porque ese es muy delicado. ¿Y Cantillería? De pronto, Ingrid Petancur. Bueno, ahí va. ¿Ministro del Interior o ministra? No he pensado. He pensado en obras públicas que ahora llaman infraestructura y transporte. ¿Qué sería? Félix, Jaime, Las Prillas, aquí Santanderiano. Con amplia experiencia en todo lo que es ese tema. Profunda experiencia. Quiero saber cuánto lagarto te ha llamado para pedir cargos. Uy, me aparecieron, Eva. Amigos de hace 40 años que yo no veía. ¿Y qué piden? Piden de todo, puestos, contratos, que los tenga en cuenta y todo. Pues yo los recibo con el mayor cariño, porque ellos también tienen derecho a poner su hoja de vida para estudiarla. Oye, te estaba diciendo que nunca me había fijado qué tan azules tenías los ojos. Te veo muy juvenil, te veo muy delgado, muy flaco. ¿Eres coqueto? Mucho. ¿Eres de esos que se echa cremitas y todo? ¿Cómo? ¿Te echas cremitas y te expolias o no tanto de eso? No tanto de eso. Pero sí trato de controlar el peso. Eso sí. Y yo he sido deportista toda la vida. En la universidad yo jugaba en lo que jugaba Piqué en el Barcelona. De Defensa Centro. Yo era el Defensa Centro del equipo en la universidad. ¿Y ahora haces deporte? Sí, hago deporte. Una horita caminar media en una banda y otra media haciendo fuerza y estiramiento. ¿Y por las noches con tu chica hacemos ejercicios o no? ¿Cómo? ¿Por las noches con tu chica hacemos ejercicios o ya no? Un poco. Oye, si te quería preguntar, mucha gente se está preguntando qué te echas en el pelo. ¿Te lo coloreas? Me he hecho henna. ¿Y eso es qué? Un jabón ahí para conservar un poco el color natural. Pero eso siguen saliendo las canas. Ya dejo que progresen ahí las canas como quieran salir. Oye, si es pausible, digamos, que puedas gobernar desde un piso en Bogotá, ¿eso no complica un poco la seguridad del vecindario, la tuya propia, la de presidentes cuando lleguen a visitarte y tengas reuniones? ¿No complica un poco todo? Yo creo que Iván Duque tenía la misma propuesta y nunca pudo hacerla. Bueno, yo ya hablé allá con los vecinos y al parecer hasta hoy todo está bien y acepta. Es que yo creo que también abusa la gente y los organismos de seguridad del Estado sobredimensionando lo que es la seguridad. La mejor seguridad es no hacer rutina, que nadie sepa para dónde van y qué es lo que va a hacer. Entonces, exagén y eso vale un platalón. Y no podemos con un país con 22 millones de gente aguantando hambre. Mire, Eva, 17 viven con dos dólares. 17 millones y 5 con un dólar. Total de que esto es un éxodo que nos han decretado estos politiqueros con esa manera de administrar. Oye, te estaba diciendo que te ves tan juvenil. Tus nietos... 77, Eva. Pero te ves súper bien. No, pero yo no sé. ¿A quién serán los de 70? Ya me quiero ver yo así dentro de 10 años. No, pero ¿usted cuánto tiene? Yo tengo 43 y es que ya estoy tan bien. Ya voy para allá, voy para allá. Estaba muy linda. Solo faltaba que no me dijeras que estoy linda. Oye, Inge, ¿tus nietos te inculcan también juventud? Es decir, ¿escuchas reggaetón o eres más de música de plancha? Todo lo que uno haga con gusto en la vida. Primero no se cansa. Y yo tengo talento para ser ingeniero. Y por eso me fue tan bien, porque yo no me cansaba. Yo me he levantado a las 2 de la mañana a trabajar hasta las 6, 7 de la noche. ¿Reggaetón? ¿Eres de reggaetón? De todo. Bailé, lambada, leggaetón, merecumbegue, de todo. Yo no puedo ser. ¿Pero si nos bailas un poquito? ¿Eres capaz de echarte un baile ahora? Sí. A ver, yo quiero verlo. Pero póngame la música. ¡Ah! Entonces, espera, mientras nos ponen musiquita ahí, ¿qué te ponemos? Lo que quiera. Ah, no, no, tú pide por esa boquita. Uno de Mar Anthony. Ah, pero entonces eres más de plancha que de reggaetón. Seguramente. ¿Carol G, te suena? No. ¿Greisy Rendón, te suena? Tampoco. No puede ser. Esto hay que poner a tus nietos a caminar, que hay que escuchar reggaetón. Ahora nos vamos a poner. ¿Y cantar? No, eso sí más canta un pollo al horno que yo. ¿Pero en la ducha tampoco? ¿En la qué? En la ducha tampoco. Mientras te duchas no eres de los que cantan. No, no. Aquí nos van. No, no, la bailada. Vamos, vamos, démosle. Estamos aquí en directo. A ver. Alguien nos sujeta aquí el teléfono a ver si... Y que me he hecho un bailecito con él. Claro que... A ver. Pues yo no sabía que los dejo Caramanga bailaban así. Ese es Mar Antón. Ah, es Mar Antón. A mí me gusta mucho. Y te iba a preguntar, entre Palcao y James, ¿con quién te quedas? Yo creo que James, ambos son muy buenos, pero para decidirse me gusta más James. Sobre todo lo que hizo en el Mundial de Brasil. Fue magnífico. Colombia, octavo país de mejor fútbol del mundo. Fue maravilloso lo que hizo Pequemann. ¿Juanes o Carlos Vives? Yo creo que Vives. ¿Amparo Grisales o Paola Turbay? Paola Turbay. ¿Eres más de Julio Sánchez o de Néstor Morales? De Julio. ¿Y más de Yamif o de Julio Sánchez? De Julio Sánchez. ¿Eres más de arriba o abajo? ¿Cómo? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Hormiga culona o bandeja paisa? Hormiga culona. ¿Sí te gustan? Sí. ¿Sí? Sí. De más culona mejor. Te hago una pregunta. ¿Tienes algún teléfono de un personaje así muy conocido que te haga ilusión tenerlo en tu celular? No. 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 Tengo muchos, muchos teléfonos. ¿De personajes muy famosos? Sí. Por ejemplo, Germán Vargas. Oye, ¿qué te ha dicho Germán? No, tiene la cadera rota. ¿Pero has hablado con él últimamente? Sí, quedamos de hablar, seguramente la semana entrante vamos a hablar, porque estaba en recuperación, estaban haciendo terapia, hablé con Luz María, Zapata, la esposa, y estamos en eso. Vamos a decir, organizamos una reunioncita, tal vez en la casa de él, por la tarde, porque por la mañana está dedicado a la terapia. ¿Y te gustaría tenerlo en tu gabinete? Imagínese, imagínese, semejante personaje. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde te lo soñarías tú? Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, ¿te lo soñarías dónde? Yo, para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia, la parte ejecutiva que él tiene, el mando que genera el Ministerio de Defensa. Ah, entonces, el Ministerio de Defensa. ¿Y se lo has comentado? No. O sea, ¿te toca esta semana? No, solamente a usted y a su comentario, simplemente comentario. Comentario. Muy bien. Oye, ¿eres romántico? ¿Tienes detalles con tu esposa? ¿Le dices piropos? De todo. Llevo 50 años con ella. Pues por eso es que... Mejor imposible. Y sí sabe, Eva, que la plata que tengo se la debo en parte del 80% a mi esposa. Porque es que dicen que las mujeres son las que organizan. No, y él es muy organizada y ahorrativa. Organizada, ahorrativa. O sea, calcula más. Yo soy más emotivo y él es más racional. Si no ganas, ¿qué pasa con Rodolfo Hernández? Nada. No, y ahí tengo una oficina en Bucaramanga, tengo la empresa y sigo la vida como si no hubiera pasado nada. Y si ganas, ¿harías eso que ha dicho Petro que le gustaría hacer en caso de si ganara él, hacer ese llamado a la unidad nacional, ¿te sentarías con Petro? Yo me siento con todo siempre y cuando no me negocio en lo que gana. Cuando uno gana con un programa, eso tiene consecuencias. Y defenderé el programa porque si me votan 12 o 13 millones de colombianos, ¿cómo negocio eso? No se puede negociar. Además, yo estoy inscrito como independiente. Independiente de todo. No es simplemente ganar y lo es lo que es negociar, porque para mí eso es traicionar los intereses de los electores. Hablando de que eras coqueto, ¿te le medirías a una portada en Soho, por ejemplo? Claro, todo lo que quiera. ¿Pero así medio sección, Gui? Bueno, lo que digan allá. Yo no puede ser. Bueno, pero entonces aquí sí te tomamos la palabra. ¿Te soñarías con alguna portada? ¿Tú has sido de leer Soho? No. ¿No? Bueno, al principio sí, últimamente no. ¿Últimamente qué lees? Semana. Es que ambas semanas te ha venido muy bien, ¿no? Sí, yo sé que Soho es de semana. Claro, Soho es de semana. Porque entonces estoy con el grupo semana, entonces. ¿Y todas las mañanas te levantas a leer? Leo un poquitico. Estoy leyendo un libro de este que voy a nombrar en el ministerio. ¿De William? De William Ospina. La otra raya amarilla. Es divina. ¿Y bien? Sí, es una narrativa sobre la política. Bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Ingrid ya te ha dicho que sí o no? Yo le dije y se rió. O sea, eso es un serio. O sea, que yo creo que sí. Claro que una embajada en París igual tampoco... Si no la cierras, igual le gusta. No, es que la embajada en París no se cierra. Es que han especulado. Se cierran las que no trabajan, no tienen oficio. ¿Qué son cuáles? Como 60 o 40. Hay 70 y pico. Hay que dejar las que necesiten. Y las que se quitan tendrán delegación para que sigan atendiendo a los colombianos. Lo que necesitamos es ahorrar plata. Ahorrar plata. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay una embajadora que gana 25 mil dólares y atiende 20 colombianos? ¿Eso no puede seguir así? La gente muriéndose de hambre. Hay una embajadora que la mandan a leer a cuadrar pensión. Eso no lo voy a permitir. Ni casas de 3, 4 y 5 millones de dólares viviendo el embajador cuando gana semejante plata. 120 millones de salario y que no paga riendo, no paga luz, no paga agua, no paga chover, no paga nada. No, eso no lo podemos permitir. ¿Te asusta un poco lo que te esperas y ganas para los próximos cuatro años? No. No, porque es que yo tengo 77 años, Eva. Y al tener 77 años yo ya tengo reconciliado el ego con el yo real. ¿Cuánto te ha costado llegar a ese punto? 77 años. No puede ser, hasta el año pasado no tenías esa reconciliación. No, yo ya llevo como 10 años haciendo ese ejercicio. Es bellísimo. Bueno, ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer si llegas a la presidencia? El primer decreto es quitarle la chequera a los ladrones. O sea, pero entonces lo de la... Toda la chequera se paraliza dos, tres días, Eva. Dos, tres días. Mientras que revisamos y cruzamos los costos de bienes y servicios a cómo están pagando y a cómo está en el mercado. Porque lo que yo sé es que al Estado le meten todo 30% más caro. Y en un presupuesto de 350 billones de pesos. 30% son 100 billones. Entonces vamos a ver de esos 100 billones que podemos bajar costos para entregárselos a programas que nos vuelvan más iguales. ¿Usted no le ha guayado pensar que haya 22 millones de colombianos aguantando hambre en un país tan rico como este? Pregunto, ¿qué tan pausable también es que en cuatro años... ¿Cuáles son tus metas? 22 millones no les vas a mejorar a la vida a los 22, pero ¿tu meta es cuál? Hacer los cimientos realmente de un camino que sea de progreso para todos. Iguales no, porque iguales es pura paja. No hay 12 barrellas, pero sí puede haber gente que la emulia a usted para ser tan exitosa como usted. Pero no podemos seguir en ese tema. Un copete que se coge el 90% de la producción nacional de lo que produce Colombia. Y un 90% que les llegue el 10% es un desequilibrio tremendo. Eso lo vamos a corregir. Y vamos a incentivar la producción nacional, la transformación, la logística y la distribución para poder tener trabajo aquí los colombianos, sustituyendo importaciones. Bueno, pues suerte. Nos hablamos después. Yo cuando quiera. Cuando llegues la primera entrevista es para nosotros. No, ya tengo compromiso. ¿Con quién? Con trova aquí de mi tierra. Ah, bueno. Venga. Entonces, segundo. Eso, de Bucaramanga nos vamos para España. Bueno, listo. Chao, gracias Rodolfo. Chao, que estén muy bien.